¡Sacate y más sacate! ¡Dele un cambio a su yarda con sacate de alta calidad! ¡Sacate por rollo a solo 5 dólares! ¡Mínimo 10 rollos por orden! ¡Llama! ¡913-218-5756! ¡O al 816-522-6466! ¡Llama a Adrián! ¡Ya que también cuentan con instalación! ¡Sacate de alta calidad! ¡Sé la envidia de tus vecinos! ¡Nosotros somos LGBT YZ! ¡Radio esotérica musical! ¡Yéssica en vivo! ¡La viva de la radio! ¡Temperamental! ¡Enigmática! ¡Sensual! ¡Sarcástica! ¡Objetiva! ¡Única! ¡Señoras y señores! ¡A través de 69.9 FM! ¡Con más de 30 años en radio! ¡Toda una leyenda del show más escuchado al mediodía! ¡Yéssica en vivo! ¡La diva de la radio! ¡Comenzamos! Muy buenas tardes. Estamos listos, puestos y dispuestos a consultar. Lo de las cartas ya quedó en el ayer. Lo de hoy es así. ¡Consulta! Y como consultamos, tú cuentas, yo escucho, yo contesto. ¡913-406-8659! Mandas un texto y yo me comunico contigo. Querer llamar, pues bueno, se va al buzón de voz. ¿Por qué? Porque pues no hay quien conteste el número. Mensaje de texto. Al recibir el texto, como te digo, te contesto. ¡Buenas tardes, señor! ¿Le puedo ayudar? Díganme. ¡Velas! ¡Cógelas! ¡Una bolsa! ¡Hasta dos! ¡Échale pues dos! ¡No se va a romper una! ¿Verdad? Por eso le dije dos. Ya miren el fundillo a estas cabronas. ¡Ah, sí, no! ¡913-406-8659! Recuerde, cuestiones legales, pues que le atiendan los abogados y las cuestiones médicas. Para eso están los doctores, ¿no? Para otras cosas está Mastercard. ¡913-406! Y dice cuatro. ¿Bueno? Hola. Hola, buenos días. Ay, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Y siempre hablas así de sexy? No. Ah, pues habla bien. Así hablo. ¡No, qué chingado! Ahorita te voy a sacar hasta los frijoles. Vas a ver. Así hablo yo. ¡Ándeno! A ver, Delfina. Suéltate. ¿Qué pedo? No, pues nada. Solo quería saludarla. No, nada. No, nada. Nomás aquí. Solo quería saludarla. No más. Ay, mira qué suerte la tuya. Sí. Que nomás pa' saludo. Y te entró el mensaje. Sí, pues ya ven. Tengo suerte. Verdad. Y otras que no se bañan y no les alcanza nada. Ande. Ande. Y triple ande. Y doble ande. Y que pa' de guré. Oye, entonces nomás era saludar, mamita linda. Sí, solo saludarte y que siempre miro tus videos. Lo que es no tener nada que hacer. ¡Ja! Sí, ¿no? No, al contrario. Me sirven sus consejos. ¿Usted cree? Ande, qué hueva, ¿verdad? Pues muchísimas gracias, mamita linda, por estar escuchando y... Ay, tratar de aprender de una vieja loca a una loca vieja, como le quiera usted llamar. De todos modos, muchas gracias por esos consejos que da usted. De nalgas, dijo el que traía pañal. Ah, sí. No, y sí. Sí, ¿verdad? Eh... Bendiciones, Jessy. Igual, mi amor, que tenga buen día. Igualmente, bebé. Hasta luego. ¿Eh? Diez. Diez en total. Sí, ahí está. No, está bien, yo confío en su palabra. Estas son iguales que esas. El que se va a embrujar va a ser usted. Esa es Cruz de Caravaca. Esta no es igual que esta. Puede ayudar como esa. ¿Sí? Sí. Ok. Es abricamino. Pero esa es... Bueno. ¿Se ha aguantado la bolsa? Sí, sí. Oye, a ver si está igual de pesada que yo. La agarra... La agarra como me agarraría a mí en el puñito. Así, ¿no? A que no se salga. Ande, no. Qué barbaridad tan bárbara. 913-406-865-913-406-865-913-406. Gracias, caballero. Cuidado con el hoyo. Qué barbaridad. Ahí le abro. El negocio, todo lo que da. ¿Qué va, Sars? Hola. Hola. Tengo una pregunta. ¿Qué va, Sars? ¿Qué va, Sars? Ay, ¿en serio, güey? Perdón. Se hubieras quedado dormido mejor. Usted no mames. Ok. No, pues lo que digo yo. Ok. ¿Qué pedo? Te escucho. Sí, quería saber si... Querías, ya no quieres. Sí, quiero. Porque querías ayer, quiero es hoy. Quiero. Quiero. Por favor. Arre. Saber si mi amistad con la amiga que tengo va a seguir. Ay, qué va, Bosa eres. En serio. Yo voy a contestar eso. Si va a continuar una amistad. Las amistades se cultivan. No se tienen el misterio. Se los crearon. ¿A poco? Pues parece que no lo estás haciendo bien. Porque traes duda. Mejor hablemos de lo que hiciste que no deberías de haber hecho, querida. ¿Qué hice? No, pues te pregunto. ¿Por qué voy a pensar si la amistad va a durar o no va a durar? Es que no hice nada. Lo que hice... A poco. A ver. Definamos. No hice nada. Ok. Lo que hice fue... Abrir el océano. No. A ver, pues. No manejar algo que tenía o no poner mi nombre en algo que ellos querían. Eso es todo. ¿Y qué es lo que ellos querían? Que yo pusiera mi nombre para que alguien saliera de un problema. Definamos que pusiera mi nombre dentro de un problema. Ok. Que yo hiciera... Val para alguien. Hany, habla claro. Ni quién chingados. Ahí la otra ni que tuviera la voz de Verónica Castro para que sepan quién es. Ande, no. ¿Qué tenías que hacer? Ayudarlos en el momento inadecuado. Ay, mira. Si no quieres hablar, que te vaya bien. ¿Verdad? Si andas con tus mamadas. Yo no tengo mamila para eso, la verdad. Qué hueva. Qué hueva cuando empieza la gente así. Qué hueva. Ustedes no marquen. No me empiecen. Hola, pedorra. Hola. Arre. Buenas. Ya llevo dos. ¿Quieres ser la tercera para la ñonga? Ah, sí. Ah, bueno. No, no me voy a tener una preguntita. ¿A poco? Sí. A ver, hija de Donald Trump, te oigo. Bueno, mi pregunta es... Estoy... Según una relación con un muchacho. ¿Con qué? Con un muchacho. Con un muchacho. Ok. Que según... Que según mi novio. Que según es tu novio. Ok. Pero el problema es que, pues, es medio raro este pedo. O sea, nunca había tenido... Neta, güey. Está tan raro como estás hablando. No puedes quitar los audífonos o esas mierdas. Sí. Sí, no. Por favor. Sí, a ver. A ver, es una que está bien. Ahora sí. Ahora sí. Ay, a ver, ¿qué pedo? O sea, es muy difícil de él. O sea, no tiene la misma comunicación. O sea, todo empezó bien y de repente ya no. Ya no. Cuatro. Pero, pero, ¿y luego? Y este, no, no dice... O sea, según dice él que está haciendo una cosa y sabe que es otra. O sea, muchas cosas que no están y quiero ver si estoy gastando mi tiempo o qué. ¿Por qué o qué? Porque yo creo que es muy grandista para andar con cositas de que si te quiero o no te quiero o así. Y yo creo que tú estás igual porque no dejas claro nada. ¿Cómo? ¿Cómo? Pues, sí, ¿cómo? Pues, sí, quiero saber si, o sea, si va a ser algo bien o mejor ahí la idea. Pero, llamemos bien a qué. O sea, si va a ser una relación estable. O sea, si hay futuro. Ajá, si es estable, si es futuro. ¿Qué más? Como alguien con el que puedo hacer como ya planear mi familia. ¿Cuánto tienes con este pendejo? Apenas tenemos, yo quiero decir, ¿Un mes? Ay, digamos tres semanas. Bueno. Y ya sientes que lo amas. Güey, tú no tienes nada. Tú conociste a alguien. Tú no tienes a nadie. Tú conociste a alguien con el que pudiese tener una relación. Ajá. O sea, tú no tienes una relación, güey. ¿Entonces esto no tienes una relación? Obvio no. Ok. Y déjame te digo por qué. Ajá. Déjame te explico por qué. Ok. ¿Él te ha pedido que seas su novia? No. ¿Él te ha dicho que quiere algo contigo? No. Se están conociendo. Sí. Eso sí. Pero eso no dice que él tiene un compromiso contigo. Y como siempre les he dicho. Quien te quiere y le interesas, te suma. No te resta. O sea, si el vato no te habla, si el vato no te contesta, si el vato de allá a las quinientas te manda un mensaje, obvio es que no le importa, chucha. No necesitas una psíquica para que te lo diga. A veces uno mismo es ese pendejo. ¿Cuál relación? O sea, por un pinche palito ya son marido y mujer. No, 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 no. Ay, qué pendeja, prima. Viste, querida. Sí. O sea, es que ustedes culean con el corazón. No, güey. Corten esa parte. No, pues sí. Muchas gracias. Mami, no, no te vayas. Pero ¿dónde está la relación? Viste que no hay relación. O sea, tú te estás ilusionando en algo. Y ahí es donde la estás cagando, mami. Ok. Entonces, él no te habla, pero tú sí le hablas. Entonces el vato, uh, pinche vieja andurgida. Ponle que sí, pero no lo desanotar. Ajá. ¿Verdad? Sí. Yo creo que esta es la tercera vez, ¿no? ¿Tercera vez? Cuéntale. Manclovio, Poncropio, Pancaracio. Mira, te voy a dar un secreto para que de veras encuentres a quien le interesas. Ajá. Deja que las cosas fluyan. No esperes nada. Ok. Si tú dejas fluir, lo que va a ser para ti se queda y lo que no se va. Ok. ¿Me entendiste? Sí. Entonces, a veces esperanzarse al conocer a alguien para... No. Coge, disfruta, divierte, te mira. Y fíjate que es realmente lo que está pasando, ¿viste? Sí. O sea, de esa manera, vas a tener lo que andas buscando. Ok. Tú dices que tienes mala suerte. Tú ni karma traes, güey. Lo que pasa es que tú te ilusionas de volada. Abre más los ojos y cierra más las piernas. Ah, bueno. Ah, ¿viste? ¿Ya viste dónde la estás cagando? Sí. Sí, ya. Ahora sí ya lo entendiste. Ajá. O sea, si tú estás esperando una relación, si tú le vas a hacer como yo, que nomás lo que quieres es el cuatro, pues ya cuatro y adiós. ¿Verdad? Como en la gasolinera. See you later, alligator, after soccer, motherfuckers. ¿Verdad? Pero cuando estás esperando una relación, entonces me la juego por el lado de la relación. No le entrego el toto. Veo que las cosas vayan caminando. Voy viendo si hay un interés. Y no, ¿y para qué? ¿Soltar la cucaracha? Y sí. Y sí. Porque eso de andar dando pruebas de que eso se te va a secar. Eso sí. Ok, mi amor, cuídate. Muchas gracias. Que te vienes, bebé. Así no. Ay, Dios. Gracias por sus críticas. Cuando sus críticas y comentarios tengan cafeína, los voy a consumir. O al menos nicotina, los fumaré. 913-406-8659. Sé que chingados están aquí de criticones. Órale. A mí cuando algo no me gusta, me voy. ¿Aló? Ay, how are you? No puedo creerlo. Ni yo, bebé. No puedo creer que estés cagando y me estés hablando. Ándelo. Acabo de entrar. Ándelo. Ay, qué vergüenza, qué vergüenza. Ay, wey, pues tenemos culo, tenemos que cagar. Oh, my God. Ahora sí fue un día de suerte. O sea, si uno no tuviera culo o cuca, pues no entrar uno a miar. Pero pues uno da sus necesidades. Oye. Y luego. Por eso me encantas, porque tú nos entiendes a todas. Claro, las que no entienden son ustedes. A ver, cuéntame. Sí. Mami, mira. Ah, yo tengo un hijo de 28 años. Ay, no, ya se pasó. A mí me gustan de 18 a 25. Pero está lindo, está lindo. Pues, ¿qué puede decir su mamá? La mamá cuervo, ¿verdad? Sí. Mira, hace un año él cayó en depresión. Y, bueno, creo que trató de suicidarse. Ok. Este, y ahora también para su cumpleaños, después de su cumpleaños, pasó lo mismo. Eso yo, obviamente cambió mi vida completamente, ¿no? Obvio, mamá. Y, y este, pues ya no soy la misma de antes. Y yo quisiera ver, ¿qué me puedes...? O sea, él cayó en depresión y tú con él. Claro, porque imagínate, el dolor de los hijos es doble para uno como madre. Creo yo, no sé, no sé si estoy mal. ¿Por qué? Pero quisiera ver, ¿qué me aconsejas si él necesita psicólogo, ayuda o es falta de amor? Porque, obviamente, yo no me siento la mamá cuatro por cuatro como muchas. Hice lo que pude con él desde chiquito, cuando su papá nos dejó. Y yo sé que él trae mucho dolor desde que era un bebé. Porque él sentía como, yo sabía que él sentía todo lo que su papá nos decía. A pesar de que yo estaba atrás de él, ¿no? Mi amor, es su papá, tienes que quererlo. Y trataba yo de que él ignorara todo el daño que nos estaba haciendo. Ajá. Entonces, a esta fecha, yo lo veo como muy sacado de onda, como decimos los mexicanos. Ahorita tiene el apoyo de una chica que está ahí con él, pero de repente lo veo como que quiere salir adelante y de repente como que vuelve y cae en eso. No sé, no sé qué, qué puede hacer, qué consejo tú me des. Es que aquí no hay consejo. La pregunta es por qué está deprimido. Ese es el problema. Él es muy, como muy tallado. Él se aguanta sus cosas. De repente, él mismo se contradice cuando yo trato de preguntarle qué tienes. Está como molesto. No tengo nada, déjame solo, quiero estar solo. Y de repente me dice, oh, es que cuando yo te necesito, tú no estás. Entonces, para mí eso me suena a chantaje, como hijo que somos, no sé. Pero pues no sé, no sé. Ahora, explícame cuándo se quiso suicidar. Él tuvo una relación de mucho tiempo y yo no sé, no creo que haya sido tanto porque se dejaron, porque él fue el que tomó la decisión. Eso fue el año pasado, la primera vez, como por junio, julio. Sí. No estoy segura. Solamente recuerdo yo que me mandó un mensaje diciéndome, ya no te preocupes por mi mamá. Ajá. Y pues yo me volví loca. Sí. Yo sentía, yo le gritaba a Dios que me ayudara. No sabía qué hacer, hasta traté de hablar con su papá. Yo no hablaba con él. Y bueno, ya me mandó un mensaje. Yo le mandaba muchos mensajes diciéndole, yo sé que soy una madre mala. Yo sé que no he estado cuando tú me necesitabas porque yo tenía que trabajar, ¿no? Y este, pero dime que te puedo ayudar. Dime qué hago. Yo le suplicaba y hasta el momento como a las 5 o 6 de la mañana, eso fue toda la noche. A las 5 o 6 de la mañana me mandó un mensaje diciéndome, yo voy a regresar a casa, mami, perdóname. No te preocupes, no te preocupes, duérmete. Y ya pasó todo ese tiempo, pero ahora como pura. ¿Y cuándo fue la segunda vez que intentó suicidarse? La segunda vez fue ahora para abril. ¿Mamá, qué pasó? Yo solo me acuerdo que yo estaba trabajando y me dice, mami, necesito hablarte, mami, necesito que me abraces, mami. Y yo le dije, papi, discúlpame, estoy trabajando, dime qué quieres. Yo no sabía qué hacer y me dice, ok, ok, no voy a tomar la mala decisión porque ya lo había pensado en la noche. Solamente ayúdame, me quiero internar porque yo no quiero hacer una tontería que después me, o sea, como que me haga daño a mí. Me dice, nada más ayúdame, ayúdame, pero yo lo veía como con desesperación. Y él se iba mucho abajo de un puente donde la gente se suicida. Entonces ahí, pues ya yo pude, yo traté y él solito, eso fue internet. Yo estaba en el teléfono todo el tiempo con él, todo el tiempo con él, porque tú sabes que aquí tenemos que trabajar. Yo sé que tu hijo es primero, pero no tenía cómo irme a buscarlo. Yo nada más le decía, yo te pago el Uber, busca ayudas, lo que tengas que hacer, le llamaba a mi marido. A veces me ayuda, a veces no, no es el papá de él, obviamente. Entonces jamás va a sentir el mismo dolor que yo siento. Yo le decía, ve por mi hijo, por favor, se siente mal. Yo no le decía de que llévalo a la clínica, llévalo al hospital. Hasta que mi hijo solito llegó en Uber al hospital, me dijo, todo va a estar bien, mami, no te preocupes. Pero él enflacó en menos de un mes y puso como un huesito, Jessica. Como un huesito, porque eran como pensamientos que lo estaban atormentando. Y no sé, siempre me han dicho, ve con una persona que te ayude. Yo tengo una señora que, a mí no me gusta hacer cochinadas, solamente cuando me siento como deprimida o con mala vibra, o que me dé una limpia, o que me dé consejos. Fue con esa señora muy linda y me dijo, trígame a su hijo, todo va a estar bien. Supuestamente ella dijo que ve a una persona que estaba con mala vibra hacia mi hijo. No sé si es verdad, no sé. Lo llevé a mi hijo, ahora lo veo un poco tranquilo. Pero te digo, de repente le veo su carita y... Ok. Tengo la respuesta que andas buscando. Gracias, Jessica. En ninguno de los dos momentos intentó suicidarse. Ok. ¿La verdad? Trata de llamar de esa manera tu atención, lo cual se me hace muy cobarde. Sí, yo a veces lo siento también. No, lo es. Ok. Culparte a ti de su dolor es lo más pendejo que puede haber. A veces he sentido que él me quiere culpar. No, eso es lo que hace. Siempre he tratado de estar con él. Eso es lo que hace, culparte. Siguiente cosa. En las relaciones el tóxico es él, no las mujeres. Ok. ¿Por qué? Porque él pide atención pero no la da. Y no sé si han notado que a él le gusta que las cosas se hacen cuando él dice. A su manera y cuando él quiere, sí. Esa es una persona egoísta. Esa no es una persona que sufre. Esa es una persona que quiere tener el control de los demás y quiere ser el centro de atención. Ok. Dentro de esto, el tema de las drogas. ¿Qué pasó? Bueno, que yo sepa, que yo sepa, no me metí tanto en eso. Yo sabía y traía cuando tenía como 15, 14, 15 años, traía muchos encendedores. Entonces, sí, marihuana. Hasta un compañero o vecino, lo que sea, me decía, oh, que ten cuidado, que tu hijo tiene los ojos rojos, que no sé qué tanto. Entonces, yo no soy de esas mamás que se quieren hacer las ciegas. Pero sí, 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 yo lo sospechaba, nunca, nunca me di cuenta. Pero, ojo, la marihuana no te lleva a la depresión. ¿Qué? Entonces, el problema de tu hijo no es drogas. El problema de tu hijo es controlarte, chantajearte para conseguir lo que quiere. Y como siempre le has dado todo. Sí. Te has quedado sin nada para que él tenga. Selejante peludo, que ya debería de ver por sí mismo, lo que has sembrado es este gusanito que tienes ahorita. He trabajado mucho. Yo sé. Él no corre peligro de nada. La que corre peligro eres tú de que un día te dé un infarto con los sustos que te da. Sí, porque mi vida cambió tanto, tanto, Jesús. Yo no era así, yo era una mujer tan alegre. Siento que la gente hasta, no me gusta decir esa palabra, pero siento que me tenían hasta envidia de que toda la vida estaba feliz, sonriendo. Y ahora siento que estoy tan amargada. Frider Kerik, espérame. Frider Kerik, eres un pendejo tú, con tu comentario. Un pendejo. Ninguna madre se merece esto, no seas pendejo. Si no vas a comentar, bien, mejor ni comentes. Estúpido. Como le dices a una madre, se lo merece. Como eres idiota. Luego, luego se ve que lo que te cuelga es pito. Y si de ese tamaño tienes el cerebro, no quiero saber de qué tamaño tienes el pito, idiota. Ahora, tú lo que tienes es que ponerle un alto y no caer en sus chantajes. Porque son chantajes pendejos. Sí. Él ya tiene la suficiente edad para tener un lugar propio. Estable también. Yo también lo he venido pensando muchos, ya muchos días. He estado tratando de hacérmela fuerte, ignorar que si le falta, que si tiene para comer. Digo, a los 28 años ya él debería de estar estable. No, ¿a qué edad empezaste tú a partirte la madre? ¿Y quién te dio algo? Nadie me ha dado nada. Entonces, ni el pinche papá, porque el papá nomás fue un donador de espermas. Fue una mierda. No, fue un donador de espermas, es todo. Sí, porque yo me vine solitita con mi hijo de México para acá, solitita. Aquí me dejó por otra y aquí yo me tuve que romper la madre para sacar a mi hijo solita adelante. Como mucha gente, yo sé, yo sé que no soy la única. Yo eso a veces se los he dicho. El premiar la soledad termina consiguiendo lo que tenemos ahorita. Y no eres la única madre a la que los hijos la chantajean. Entonces, ojo, ni se va a suicidar, ni va a atentar contra su vida. Y lo que este cabrón debería de hacer es buscar un trabajo. Sí, Jessica. Porque, mi amor, todavía corre hasta con sus gastos, pinche gatito peludo. Tienes razón, siento que lo ayudo demasiado. Y como tú me dijiste hace rato, yo siempre tenía dinero guardado, siempre. Ahorita no tengo nada. ¿Por qué no te deja nada? Ahora hoy se mete un hospital. ¿Sabes lo que cuesta eso? ¿Y quién lo va a pagar? Yo, porque a mí me puso. ¿Qué hubo? Pero si él ya es responsable de sus cuentas. Claro. Ahora está tratando de hacer una compañía, no sé. Yo pues lo estoy apoyando. ¿Compañía de qué? Que se ponga a trabajar el cabrón, el McDonald's. Ahora quiere ser jefe, el hijo de la chingada. ¿Viste? Sí, tienes razón. Quiero hacer una compañía. Pues chíngale, compadre. Trabaje para que la haga. Pero se la va a financiar mamá, no chingues. Ay, sí. Ay, ¿qué, mi amor? ¿Cómo soñaba con que me pudieras contestar para sentirme un poquito más tranquila? Porque de verdad que no duermo, pero yo sé que es depresión. Solamente paso con sueño, con sueño, porque quiero como olvidarme de todo, de todo, de todo. Entonces, aquí no hay nada. Y lo que la señora te dijo, te lo dijo bien. No pasa nada. ¿Por qué? Porque no va a pasar nada. La más mala energía, lo más negativo que tienes es tu propio hijo. Gracias, Jessica. Entonces, tienes que tener un poquito más de carácter y aprender a decir no. No. Lo voy a hacer. Gracias. Y si te dice que se va a suicidar el hijo mío, es tu decisión. Yo no te puedo detener. Es que desde que estaba chiquito me decía, me voy con mi papá. Y yo le decía, no, no te vayas. Y yo lloraba como pendeja. ¿Viste? Dice que la vieja no está pendeja. Dice que la abuela esta no está estúpida. Oye, pues si uno también fue niño. Y cuando, la última vez que me trató de amenazar, le dije, ¿sabes qué? Agarra todo lo que tu papá te ha comprado y lárgate, lárgate. Mami, pero mi papá no me ha comprado nada. Ah, pues entonces eso mismo, llévate, le dije. Hasta que me cansó. Y se le acabó el pedo, ¿verdad? Y se le acabó, se le olvidó que ya se iba a ir de la casa. Entonces, ahí está, cariño. Gracias, Mami. ¿Hasta dónde has llegado? Hasta sacrificarte con una pareja por él. Ah, porque de eso no hemos hablado, ¿verdad? Tener que decidir entre mi felicidad y él. Y él es un pinche egoísta nomás pensando en él. Perdón por sacar lo que no debía. Nunca he sido feliz con él. 22 años a su lado. Abriéndole las piernas nada más para tener. Un supuesto hogar que no existe. Nunca he sido. Para tener una apariencia paterna que no es. Y rompiéndose el lomo a trabajar. ¿Cómo es? Así mismo es, Jessica. Tú necesitas alejarte de estos dos hombres que te van a acabar. Yo sé que estoy haciendo algo indebido. No, no es nada indebido. Mis huevos. Indebido nada. Uno busca su felicidad. Y para uno avanzar, para uno caminar, también necesita ese motor llamado amor y apoyo. Y si uno no lo tiene, entonces, ¿cómo camina? ¿Cómo corre? ¿Cómo avanza? Pero por un lado mi hijo, por otro pinche lado la pareja, son dos putas piedras muy pesadas para mí sola. Ah, pero todavía te haces la víctima, dice. No, pues qué chingón, dile al vato. Sí, yo sé. He tenido que aguantar tanto, muchísimo. Siempre les he dicho, no sé cómo le hacen para aguantar tanta basura. Y aún así sobrevivo. ¿Dice? Sí. Cuídate mucho, mamita linda. Ay, un abrazo, que Dios te bendiga, Jessica. No, un abrazo lo necesitas tú, mi corazón. Gracias, 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 yo sé que sí. Échale muchas ganas. Gracias, cuídate mucho. Hasta luego. Bye. Bye. Buenos para criticar, buenos para juzgar, buenos para ver la paja en el ojo ajeno. Para eso sí son buenos, pero para ayudar a alguien no sirven pero nada. Buenos para poner su punto de vista, como si la gente se los estuviera pidiendo. Juzgan la vida ajena como si la propia fuera un ejemplo. Ya se vieron, señoras. Ya se dieron cuenta cómo viven. Pero el pinche morbo. Con ese quieren subsistir en esta vida. El morbo es parte del oxígeno que respira. Por eso están como están. Por eso son como son. En vez de que una mujer apoya a la otra. No, vamos a hacer la mierda, está en el suelo. Caigamos de encima. Qué decepción. Y decepción chingona con ustedes. Pero pues bueno. Unas son familia y otras son agregadas. ¿Quieres bajar de peso? ¿Quieres dejar la depresión por el sobrepeso? ¿No te gusta hacer ejercicio? ¿No quieres dietas? Entonces toma los chochos de Jessica. Receta única de carga de hierbas y especias que te harán perder peso gradualmente. Vamos, trata a los chochos de Jessica. Resultados garantizados en tres meses o menos. Buenos días. Buenos días. ¿En qué le puedo ayudar, señor? Sí, sabe. Mi pregunta es de que estoy ahorita separada de mi esposa. Quisiera saber si vamos bien o si se van a componer las cosas. ¿Por qué se separaron? Pues haga de cuenta que... No quiero hacer de cuenta. ¿Por qué? No. Este, pues por problemas, no sé, dice que ya no nos llevábamos bien, que no nos entendíamos, pero pues él, pues tiene problema de vicio, de droga, entonces pues yo digo que eso nos estaba haciendo como un, pues sí, lo mayor, el pleito más grande. Este, y pues él decía que no, que eso no tenía que ver, pero yo siento que es como el problema principal para tratar de arreglar lo demás. Los problemas alrededor de eso, pero, o sea, como que el principal es ese, no nos dejaba avanzar. O sea, incluso si nos llegaron a decir que a él lo habían embrujado y que para que no dejara la droga y que nos separáramos, pero pues no, que o sea, ya no sé. ¿Y a ti te embrujaron para que te enamoraras de un pinche drogadicto? No, no. Ah, ah, no, es que te faltó esa parte, para tener toda la excusa completa de por qué están las cosas como están. ¿Verdad? Porque hay que echarle la culpa a alguien. No, o sea, digo, o sea, en cierto modo no sé si es eso, o sea, ya de tanto que pasa ya no, ahorita ya no sé ni qué pensar si es mi culpa, si es de él, si es la culpa del vicio, si es este costumbre, si eso es, no sé, o sea, que qué es lo que está pasando, qué es lo que, digo, eso es algo que nos llegaron a decir. ¿Por qué tengo la sensación de que debo de hacerte esta pregunta? A ver, pregunta. Porque hay algo que me dice. Dejó a una persona para agarrar esta. ¿Quién es él o yo? Fíjate lo que te dije. Ajá. Dejó a una persona para agarrar a esta. ¿Por qué te tengo que preguntar eso yo a ti? No, no sé. Que yo sepa, él no dejó a nadie. ¿Para estar contigo, no? Que yo sepa, no. Que tú sepas. O sea, nosotros desde, como desde los 16 años estábamos, pues empezamos de novios, o sea, sí, quizás a ver, a lo mejor tuvo novia, pero no que haya sido. O sea, no esposa. ¿Tú no tuviste novio? Pues sí tenía novio. Tú no tuviste ni un hombre muy interesado en ti. Y tus ojos se fueron con este muchacho. Pues sabes que no, porque yo de hecho cuando yo lo vi a él, o sea, no fue, no me llamó como la atención. ¿A este? Ajá, a este. O sea, sí, como que no, o sea, yo lo conocí varios, varios años, como un año, por decir, dos años en la escuela, en la high school. Y tú, no, o sea, no me llamó. ¿Pero con quién andabas tú antes? Pues en realidad, en realidad novio no tenía. ¿No? No. Entonces, el que yo, el que yo preguntara, dejaste a alguien por él, ¿está fuera de lugar? Pues sí, porque no, o sea, yo no tenía relación seria con nadie. No la tenías con él, y se hizo seria. Pues, o sea, digo, lo normal de tener novio, así andar con muchachos, pero, pues, una relación así que dijera, no, pues, era muy estable. Yo tenía un año, dos, tres de novio, ¿no? Pues, no era estable él tampoco. Pues, te digo, al principio, o sea, empezamos así como amigos, pero no era alguien así que dijera, me llamó la atención y tiene que ser él, ¿no? Él sí a mí, según cuando me vio, o sea, me platicaba él, pero... ¿Y sabes desde cuándo consuma drogas? O sea, que yo sepa, que yo sepa, o sea, yo cuando era novia de él, no sabía. Yo ya supe cuando me embaracé de él, que tuve a mi primer hijo, este, fue cuando yo supe que empezaba a consumir, este, cocaína. ¿Y por qué no lo dejaste? Pues, porque yo salí embarazada, me fui de la casa de mis papás, entonces era algo, o sea, lo que pasó una vez de las primeras veces fue que a los tres meses, tres, cuatro meses que me fui a vivir yo a casa de sus papás con él, lo encontré en una troca con una mujer platicando, entonces yo me iba a ir, y ya, pues, en el pleito mi suegro, no, pues, no se vaya, este, platique, a ver qué pasa. Y yo también me sentía culpable, es decir, ¿cómo va a estraudar? O sea, mis papás lloraron cuando me fui de la casa, y yo me sentía mal de, ¿cómo voy a volver, no? O sea, no sé, como vergüenza, o, o sea, pues ya es como mi problema, yo tengo que solucionarlo. Y a lo mejor con la esperanza de que, pues, ok, fue una cosa que pasó ahorita, a lo mejor todo va a estar bien. Y entonces, la pregunta de, ¿tú dejaste a alguien para irte con él? No vale, ¿verdad? No, no. ¿Y cuando abandonaste a tus papás? Pues sí, o sea, yo los dejé porque me junté con él, porque salí embarazada. ¿Qué edad tenía? Diecisiete años. ¿Eso era lo que tus papás querían para ti? Pues, eh, nunca me dijeron, nunca, o sea, me dijeron, sí, eso, o sea, está bien, está mal, o sea, pues, dijeron, pues, sí, es la decisión tuya, ya estás embarazada, y pues, adelante. No, no es la decisión tuya. O sea, no era, quieres, tienes. Ándale, sí. Sí, 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 o sea, sí, era, tienes que. ¿Cuántos años después estás con esto? Bueno, como tenemos, teníamos veinti... ¿Cuántos años tienes con él? Veintisiete. Y veintisiete años después, todavía no entiendes. No, o sea, haz de cuenta que si nos, él, él, o sea, él como en el dos mil seis empezó, o sea, empezó a consumir como mucha más droga y él se fue de la casa. Él comenzó a consumir droga desde un principio. Sí, sí, pues yo que, o sea, a mí me lo escondía, pero entre más vivo con él, pues yo me voy dando cuenta, yo voy a viendo así cosas raras, entonces yo me voy dando cuenta, investigando o viendo. ¿Y cómo quieres que las cosas estén bien cuando el problema ha sido la droga? Pues sí, o sea, tres, y en el dos mil seis, él cayó, o sea, se fue de la casa por el mismo, por eso, por la droga, como que le ganó la drogadicción. Entonces, él también terminó en la cárcel dos años. Después de eso regresamos, mi hijo me decía, mamá, pues es que, pues sí, o sea, el mayor me decía, a lo mejor, este, si cambia, vamos a darle otra oportunidad. Y también mi hijo, pues con el miedo de que, y que sí, vuelve otra vez a las drogas y nos vuelve a dejar. Y te estoy hablando de eso del dos mil seis, ahorita, hace. No, o sea, digo, eso fue una cosa que nos dijeron, pero pues sí, vimos una señora y, ¿no? O sea, en ese, en ese, en ese transcurso del, de que empezó del dos mil cinco, seis, más o menos, según andaba con una muchacha y que la. ¿Qué me preguntaste? Y pues que sí, como veía, si íbamos a volver o si iba a solucionar el problema. El problema no se solucionó nunca. Ajá. No, el de la droga, ¿no? Ah, pues no, no, no. Ese es el mayor. Mi pensar es el mayor problema de no tener una relación buena, un hogar bueno. Fue lo que escogiste para tus tres hijos. Pues, pues, o sea, sí, ya actualmente sí, pero, o sea, no era, no era mi intención. O sea, claro que yo no me casé o me junté, sí, pensando, pues va a ser. O sea, uno no sabe el futuro para saber tomar la decisión, ¿me entiendes? O sea, conforme vas viviendo. O sea, no se me da un futuro cuando lo ves consumiendo droga. No, o sea, eso a mí me lo escondió muchos años. Ajá. Y cuando lo descubriste, seguiste. Y cuando andaba con la otra mujer, seguiste. Y cuando te abandonó, seguiste. No se necesita ser bruja. Ajá. ¿O sí? No, pues no, pero digo, o sea, no sé si eso fue la causa, según supuestamente. A lo mejor, sí, a veces quiere uno buscar excusas, como también uno puede poner excusas a sus hijos, pero ya mis hijos ya se casaron, ya se fueron, yo estoy, estábamos solos ya. Ahorita ya estoy separada y no hay excusa, o sea, ya mis hijos ya están haciendo su vida. Pero él continúa, pero él dice que yo soy la del problema. O sea, que su adicción no debería ser el problema. No, porque desde que lo conoces es drogadicto. Ajá. Y en eso tiene toda la razón. Ajá. Pues sí, pero o sea, yo no... ¿Cómo te digo? O sea, de tanto de que... O sea, en veces me siento así que de tanto que te dicen de que es tu culpa. No que sea mi culpa, pero, o sea, tú no me apoyas y que yo no lo apoyaba, que yo no lo ayudaba, que yo no lo entendía, que yo... O sea, como que te están diciendo y diciendo y diciendo, entonces digo, bueno, soy yo la del problema. ¿No? ¿O de veras? No entiendo, no, no. No, el problema son los dos. Ajá. Uno drogadicto y la otra tóxica. Ajá. Porque pienso de su drogadicto, pues también aparte nunca estaba junto con nosotros. O sea, siempre él escogía más sus amigos, sus salidas, que estar con mis hijos. Digo, mal que bien, yo los... los... no estuve con ellos. Y ocho años después, ahí sigues. Ajá. Ajá. Bueno, seguía hasta hace dos semanas. Ay, no, dos semanas. ¿Cuánto fue la otra vez? Pues la otra vez fue como unos nueve meses antes de que lo metieran a la cárcel. Y lo aceptaste. En dos semanas no te asustan, niña. Nada más tenemos lo que sembramos. Otra vez, ahí voy repetitiva. ¿Por qué si veo un hombre que toma, no me interesa? Porque yo no quiero un borracho conmigo. No quiero el tomador social. ¿Por qué a los vatos que las viejas fuman? No se les acercan porque no les gustan que las viejas fumen. Desde un principio dejas claro lo que no te gusta y te alejas de lo mismo. Quieren jugar al Jesucristo, quieren jugar al cambiar el mundo. Y lo único que cambia es su vida para peor, no para bien. Y después se quieren hacer las víctimas de lo mismo que trajeron a su casa. Así de fácil. ¿O no? ¿Quieres bajar de peso? ¿Quieres dejar la depresión por el sobrepeso? ¿No te gusta hacer ejercicio? ¿No quieres dietas? Entonces toma los chochos de Jessica. Receta única de carga de hierbas y especias que te harán perder peso gradualmente. Vamos, trata a los chochos de Jessica. Resultados garantizados en tres meses o menos. Buenas. Hola. Hola. Te escucho. Pues yo tenía una pregunta que hacerle. ¿Qué tal? Este, hace poco, como unas dos semanas atrás, este, recibí unos mensajes de texto de una mujer que decía que era la amante de mi esposo. Ok. Entonces ella me empezó a mandar las capturas de los mensajes que supuestamente le escribía a ella. ¿Supuestamente era el número de él o era de ella? No, en las capturas de pantalla era el número del messenger, su foto de perfil y toda la información. Supuestamente, si la foto está, pues es él. No, pero es que esta situación tornó pa' otro lado. Entonces la mujer esta me dijo, oh, ¿sabes qué? Yo estoy con tu esposo año y medio, ¿verdad? Yo dije, ok. Yo estaba tranquila pa' no. Ay. ¿Le dijo qué? Le dije, ¿y por qué esperaste un año y medio como para darte a conocer, verdad? Le dije, ¿por qué no me lo dijiste en ese, pues cuando empezaron la relación? Le dije, ¿cuál es el punto de decírmelo ahora? Me dijo, no, pues que no quiero que te vean más la cara de tonta y no sé qué, Eva. Y yo le dije, ok. Le dije, pues, le dije, nada más quiero más información. Le dije, a ver, dime, ¿cuántos tatuajes tiene mi esposo? Ah, en el cuerpo. Y ella me dijo, pues, ¿para qué quieres saber eso? Ah, ya con las capturas de pantalla que te mandé, ¿es suficiente? ¿No me quieres creer? Y yo le dije, no, pues yo necesito más pruebas, quiero más pruebas. Le dije, me dijo, mi esposo es trailero. Y él viajé, pues, en todo Estados Unidos, ¿verdad? Entonces ella me dijo, oh, yo acompaño a tu esposo a los viajes, ¿verdad? Entonces, esta mujer después me dijo en un mensaje, pero si te quieres vengar de tu esposo, dice, yo estoy dispuesta. Yo estoy dispuesta a ayudarte. Dice, ¿qué te parece si hacemos un trío con un amigo? Y entonces fue cuando yo dije, ¿cuánto fue? ¿Por qué me está proponiendo supuestamente, oye, es la amante de mi esposo? ¿Por qué me está proponiendo, pues, algo con ella? Yo le dije, yo todavía, ok, calmándome, porque quería sacar más información. Le dije, ok. Le dije, ¿sabes qué? Le dije, lo que pasa es que a mí, le dije, no me gustan las mujeres. Y me mandó una foto de ella desnuda, pero no se le miraba la cara, nomás como la foto del cuerpo. Y me empezó a mandar mensajes diciendo, oh, tú estás bien bonita, mire tu perfil, me gustas y no sé qué. Tengo un amigo que te voy a hacer sentir rico y no sé qué. Yo dije, oye, pues supone que tú estás hablándome por mi esposo, no por mí, ¿no? Entonces, esta mujer me seguía hostigando, mandando, oh, me gustas y no sé qué. Y entonces, déjalo, este, mira, aquí está la información de los mensajes de tu esposo y cosas así. Y él me mantiene y yo dije, en esa manera, obviamente no, porque yo controlo la parte del dinero siempre. Yo sé cuánto se gasta, en qué se gasta y todo eso. Y si sabías todo esto, ¿por qué seguiste en eso? Porque yo quería saber la información. Yo dije, esta persona me está estafando. Pero, bueno, si desde un principio te estás dando cuenta que lo del dinero es mentira, que los tatuajes no existen, y te diste cuenta que lo que realmente a la que se quería culiar era a ti, ¿por qué seguiste? Porque, Jessica, yo hablé con mi esposo y yo después estaba enojada. Entonces, le dije a mi esposo, oye, ¿sabes qué? ¿Qué está pasando con estos mensajes? ¿Quién es esta persona? Entonces, él me dijo, ¿sabes qué? Yo no la conozco. No sé si ellos agarraron como mi messenger. Dicen, no le mandé yo ningún mensaje de texto. Absolutamente nada, no sé qué. Pero la mujer, yo dije, ¿qué es el punto de esta mujer? O sea, no entiendo qué es el punto de si en realidad sí él me engañó o realmente esta mujer está buscando otra cosa. Pero, ¿cómo te pudo haber engañado si los datos que te daban no cuadraban? Pero, Jessy, es que ella, los mensajes, el vocabulario, ¿sí me entiendes? Uno conoce como a su esposo, entonces el vocabulario parte de eso. Yo decía, sí, mi esposo puede hablar así y eso. Entonces, yo siempre, o sea, tengo esa duda, ¿sí me entiendes? Él me dice, no, ¿sabes qué? Yo no conozco a esta persona. Esta persona nos quiere separar a lo mejor. Es una persona, me dijo, ¿sabes qué? ¿Pero por qué quisiera esa persona separarlos? Exactamente, es lo que le digo yo. ¿Cuál es el punto? ¿Quién es esta persona? Entonces, mi esposo ahora está enojado. Dice, ok, vamos a quitar todo lo de las redes sociales porque yo hago videos. ¿Tú la tenías como amiga en Facebook? No, nada, ella me mandó, ni siquiera solicitud me mandó, pero en las capturas de pantalla ella me mandó a su perfil. Entonces, yo lo busqué en Facebook. ¿Tendraste el perfil de ella como amiga de tu esposo? No, no. Entonces, pero esta mujer, o sea, no sé. Güey, te tocó una pinche loca como la que se quería enamorar del Johnny Depp. Sí, Jessy, pero yo no sé, quiero que tú me digas. ¿Que te diga qué, güey? Que me digas qué es lo que está pasando, porque no sé si hay una persona detrás que me está, si me entiendes. ¿Que está bien? Puede ser, no sé, una persona que está detrás rompiendo mi relación, porque realmente te digo, o sea, nunca había pasado esto. Entonces, yo estoy confundida, la verdad, porque digo, ¿qué hay detrás? O sea, ¿quién es esa persona que quiere hacer eso? Lo que está más claro es que no hay nada. ¿Tres? Me estoy a la verdad, entonces la bruja eres tú, güey. Porque sabes que yo hago videos de maquillaje, subo a las redes sociales promocionando mi trabajo, ¿verdad? Entonces, ahora mi esposo está molesto, porque también hay personas que me comentan videos. Obviamente, tú sabes que hay personas que pueden comentar los videos, porque es público, ¿no? Entonces, ahora mi esposo está enojado y dice... Déjame preguntarte algo, espérame, espérame, espérame. Ok. Déjame preguntarte algo. ¿Qué ganas tú haciendo los videos? Ah, yo soy maquillista profesional, entonces me gusta mostrar mi trabajo, porque también subo videos de trabajo, si me entiendes, de peinados, maquillajes... ¿Ese es tu trabajo? Sí, sí. ¿Y esa es tu manera de vivir? Sí, porque parte de las cosas que yo he publicado en Facebook, Instagram, TikTok, me han salido varios trabajos alrededor de donde yo vivo. Eso no es malo. Entonces, eso no es malo. Y yo le digo a mi esposo, ¿sabes qué? Él dice, deja las redes sociales, porque hay hombres que te comentan. O sea, él ya se puso un punto tan celoso que no era así. Entonces, yo digo, ¿qué te pasa ahora? ¿Qué es lo que está pasando por ti? Y le digo, yo no tengo nada con nadie. Pero ahora él me voltea la tortilla y me dice, no, ¿sabes qué? O sea, yo pienso que hay alguien más y no sé qué, y está celoso. A ver, tú se lo hiciste a él. ¿Por qué no se lo puede hacer a ti? Ok, yo sí. Y se lo dije, obviamente. Le dije, cuando pasó esto de la mujer y ese, nos abrimos los dos a hablar y mirar qué era lo que estaba pasando en nuestra relación. Yo le dije, ¿sabes qué? Hay una persona que me escribió por WhatsApp. Le dije varios mensajes. Le dije, yo sí le contesté y eso. Le dije, pero hasta ahí lo bloqueé. Le dije, y es todo. Le dije, yo nunca fui a verlo. No tengo absolutamente nada. Nunca le envié fotografías. Oye, otra vez volvemos a lo mismo. No hay nada en nada. ¿Qué manera de amargarse otra vez con él? ¿Tú crees? Es que, o sea, es lo que te digo. Ahora mi relación está como tambaleando. Por andar de pendejas. Exactamente. Porque ambos a lo mejor cometimos errores. Que nada quemaba. Que nada quedaba. ¿Para qué ibas de culapronto a hacerla de pedo? Pues sí, porque uno a veces se equivoca. Bueno, ¿viste este chocolate? Tú lo preparaste. Ahora tómatelo. Por eso dicen que en boca cerrada no entra moscas. Ajá. Le despertaste el celo a tu marido. Oh, my God. Oh, my God. Por andar de pinche babosa. ¿Verdad? Ahora tienes lo que buscabas. Ahora ya tienes un motivo para celar. Ahora ya te celan a ti. Porque aquí hay más motivos de que tú andes de puta que él. Porque así lo dice él. La que se está maquillando ahí. Estás poniéndose y hermosa. Eres tú. El vato no está enseñando el pita en el Facebook. Te voltearon la tortilla y ya no te gustó. Cuatro. Cuatro. Ahí estás o te desmayaste. Ahí la tuya. Se oye cuando yo cuelgo, ¿verdad? ¿Cómo ves? Es que si es. No hagas a otros lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Esa es la clave de la felicidad. Esa es la clave de la realidad. Pero es más fácil culpar a los otros de lo que me pasa. Ande no. Gracias. Nos escuchamos en la próxima transmisión del show de Jessica en vivo.